La verdad que hoy ha pasado de todo, de todo amigos, de todo. De hecho, Pedro Sánchez ha mandado una carta al juez Peinado donde, amigos, y luego lo veremos y luego lo detallaremos, Pedro Sánchez tácitamente se ha condenado. Y le vamos a explicar por qué. Porque en esa carta confiesa directamente que en las reuniones no actuaba como esposo de Begoña Gómez, sino como presidente de gobierno. Elemento clave para el tráfico de influencias. Pero luego lo veremos. ¿Por qué? Porque, atención, que el Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal Constitucional que le aclare la amnistía sobre el tema de los actos violentos del proceso. Esa es la noticia del día, amigos. Porque el Tribunal Supremo va al Tribunal Constitucional a sabiendas que está controlado por la cuadrilla de Sánchez. ¿Por qué nos inicia directamente una acción prejudicial en Europa? Y nos quitamos de historias. ¿Por qué el Tribunal Supremo está ahora diciendo que hay que ir a España y que lo vea el Tribunal Constitucional? ¿Y es que acaso en Europa han dicho a España que esto se solucione internamente y que los dejen a ellos tranquilos? ¿O es una táctica del Tribunal Supremo para que el Tribunal Constitucional directamente se retrate y luego le quede la opción de Europa? Puede pasar de todo. Pero hoy, amigos, la amnistía va a ser por primera vez impugnada ante un tribunal prostituido, un tribunal político como es el Tribunal Constitucional. Ojo, que el señor Cándido Conde Pumpido estuvo en la redacción de esa ley de amnistía o estuvo asesorándolo según algunas fuentes de libertad digital. En definitiva, amigos, esto se pone muy caliente. ¿Por qué? Porque Sánchez se puede quedar sin amnistía, se puede quedar sin Puigdemont y se puede quedar, amigos, con la parienta directamente procesada por delitos de corrupción. Ya está imputada. Y, ojo, que puede ir detrás él. Vamos a ver la noticia del día que es esa... Bueno, que el Tribunal Supremo va a pedir al Tribunal Constitucional que se retracte sobre el tema de la amnistía. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo ha acordado consultar al Tribunal Constitucional por la amnistía a los desórdenes públicos del procés al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Así, el Tribunal acude por primera vez a la Corte de Garantías por la redacción de la ley de amnistía. Adopta esta decisión tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia del Supremo sobre la causa del procés. Los magistrados han dictado un auto al ver pertinente plantear la cuestión de inconstitucionalidad tras escuchar a las acusaciones y defensas. Pues amigos, ahí lo tenemos. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. El Tribunal Supremo va a hacer esa reclamación ante el Tribunal Constitucional. Pero ojo, ojo, que del Tribunal Constitucional nada bueno va a salir. No sé si es una estrategia para retratar al Tribunal Constitucional, pero lo normal sería ir con una acción prejudicial a Europa. Eso sería lo normal y paralizar, de hecho, la amnistía. Dejarla muerta. Todo tipo de amnistía, dejarlo muerto hasta que resuelva el Tribunal Europeo. Ya veremos, amigos. No se sabe si es una estrategia o es directamente que viene de Europa que no quieren tomar partido en el tema de la amnistía. No se sabe. Porque en estos pactos que se hacen en Europa pues saben que hay intereses que a uno se les escapa. Mientras tanto, Feijó, ¿qué ha dicho de Pedro Sánchez? Que esto no es un gobierno. Que esto es un tinglao. Que esto es una locura. Que esto se puede aguantar más. Que esto está preparado para que un señor aguante como sea. Él a Moncloa para intentar que su mujer y él pues no vayan para adelante. Y es que es verdad, amigos. Es que esto no da para más. No da para más. A pesar de que le están haciendo la vida imposible al juez Pignado. Pero el juez Pignado está plantado. Y yo siempre digo que si el juez Pignado aguanta la señora Begoña Gómez va a ir para adelante. Y Pedro Sánchez también. Por eso no quiere declarar. Vamos a ver el siguiente vídeo del señor Feijó. Esto no es un gobierno. Es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto. No hay dirección. Solo se van apañando improvisaciones para ir tirando. Ahora está en la investidura de Illa. Pero el precio pretende que lo paguemos todos los españoles. En forma de condonaciones y privilegios fiscales. Sánchez durará hasta que interiorice que la suma de la investidura no le da para gobernar. Gobernar no es estar en la Moncloa o montarse en el Falcón. Es tener un plan. Es tener un proyecto de qué hacer con el país. Y es tener la mayoría necesaria en el Congreso y en el Senado. Pues efectivamente gobernar no es esto, amigos. Es que ha perdido 32 votaciones. Es que no ha aprobado prácticamente ninguna ley sobre el sabro la de amnistía. Es que esto es una vergüenza de gobierno. No está legislando. Ayer se quedó sin techo de gasto. Se quedó sin presupuestos y ley de extranjería. Si es que cualquier persona decente dimitiría. Viendo que es que pierde todas las votaciones en el Parlamento. Pero este le da lo mismo. Le da lo mismo. Esta persona sabe que su destino está ligado al de Begoña Gómez. Y el de Begoña Gómez está ligado a él. Y si sale de Moncloa, amigos, y en España hay Estado de Derecho y Justicia, será el primer presidente del gobierno que acabe entre rejas. Siempre sí hay Justicia y Estado de Derecho en España. Que, desgraciadamente, hay un poquito. Todavía quedan jueces como peinado. Pero atención, que esta gente, la defensa de Pedro Sánchez, está metiendo la pata hasta el tuetano. El señor Camacho, que creían que es un juez, un abogado excepcional, está llevando una defensa política para Begoña Gómez y para el señor Sánchez. Cuando lo que tiene que hacer es llevar una defensa jurídica. Y si hubiera declarado Begoña Gómez, hubiera declarado como hubiera querido, además, como imputada, no hubiera obligado a Pedro Sánchez a declarar como testigo. Cosa que va a hacer. Porque Sánchez ha pedido como testigo, o sea, como testigo, declarar por escrito porque en cuestión de que es presidente del gobierno. Mientras que el juez peinado le ha dicho que tiene que declarar como esposo de Begoña Gómez. Pero, ¿qué dice Marlaska? Que es un juez que, vale, bueno, el señor Marlaska ha perdido toda su grandeza en el gobierno de Sánchez. Dice que no cabe duda de que Pedro Sánchez tiene que escribir o declarar por escrito. Cosa que ya el juez, amigos, ha dicho que no, que va a declarar oralmente. Escúchalo. Bueno, en primer lugar, dejar muy claro y compartir. Compartir el espíritu de esa carta, el espíritu y el fondo de la carta remitida por el presidente del gobierno. Parece una viedad, pero hay que decirlo de una forma expresa y taxativa. El presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas del día, los siete días de la semana. Creo que es desde el 1 de junio de 2018 en que prometió su cargo y fue refrendado previamente por las Cortes Generales como presidente del gobierno de España y lo ha sido sucesivamente hasta el día de hoy tras los distintos procesos electorales que hemos vivido. En ese sentido, vuelvo a repetir, el presidente del gobierno es presidente del gobierno las 24 horas, los siete días de la semana. Con lo cual, me parece que si el presidente del gobierno finalmente se entiende que tiene que declarar al respecto, la única forma posible conforme al ordenamiento jurídico no es otra que por escrito. Y respecto a la segunda cuestión sobre esta misma pregunta, como jurista, que también soy, en ese sentido no veo otra opción posible para el caso de que se ratifique el sentido de que el presidente debiera declarar. Debiera declarar en todo caso, si es así, si se acuerda, que debe declarar por escrito. Desde el punto de vista legal no cabe otra posibilidad. Pues amigos, señor Marlaska, sí cabe, sí cabe que declare oralmente. Porque no ha sido citado como presidente del gobierno, ha sido citado como esposo de Begoña Gómez. Y luego, amigos, le vamos a dar, que además va a ser explicado por Javier Pérez Roldán, la confesión de Sánchez. Atención. La carta de Sánchez y por qué Sánchez ha confesado tácitamente que es responsable directo de un presunto delito de tráfico o de influencias. Atención, que es de perogrullo. Es quien le haya hecho esa carta es para matarle, para sacarle de Moncloa. Porque es un escándalo de carta. Y le vamos a decir dónde, dónde está el fallo del señor Sánchez. Un fallo garrafal, un error garrafal de Moncloa que puede costarle muy caro a Pedro Sánchez. Y todo para que el juez Pignado ratifique que va a ser oralmente. Pero luego estarán con nosotros los abogados de la acusación y nos lo explicarán. Porque es una exclusiva que le vamos a dar a todos ustedes y por la cual se puede acabar Sánchez, amigos. Se puede terminar Sánchez, puede eclosionar Sánchez. Un error sin precedentes y se lo vamos a explicar tranquilamente. Mientras tanto, ¿qué dice la acusación popular de Vox en el caso Begoña Gómez? Que es lamentable la actuación del fiscal. Que es lamentable la actuación del fiscal. El fiscal actúa las veces de abogado defensor de Begoña Gómez. Es el que le lleva la maleta al señor Camacho. Amigos, hay que estudiar. Y las acusaciones tendrán que poner escritos sobre la actuación de este hombre. Es impresentable. El que tiene que llevar la acusación del Estado, cuando hay delitos, está directamente defendiendo a los delincuentes o los presuntos delincuentes. Escuchen a la abogada de Vox, que representa la acusación popular en el caso Begoña Gómez. Pues debo compartir la opinión del juez y vuelvo a insistir en los años de experiencia que avalan. Y desde luego es inusual. No solo inusual, sino que desde nuestro punto de vista, desde Vox, estamos analizando si esa actividad se aparta y hasta qué punto se aparta de la actividad obligada del Ministerio Fiscal, conforme su estatuto, conforme la ley de creación del Ministerio Fiscal y con otros argumentos de cómo debe ser regulada esta actividad. Todos tenemos en la cabeza que el Ministerio Fiscal debe regirse por el principio de jerarquía, es decir, que están las órdenes del fiscal general y del resto de fiscales. Pues bien, eso no impide que también en su reglamento viene recogido y en el estatuto que se debe regir por los principios de legalidad y de imparcialidad. Esto quiere decir que ante cualquier delito su obligación es instar la investigación. En otros casos, el Ministerio Fiscal, cuando considera que no es suficiente como para que el Ministerio Fiscal despliegue una actividad investigadora que apoye el criterio de instrucción del fiscal, el fiscal se ha apartado. Estamos analizándolo porque la actuación es, no menos como decía que... Pues ahí lo tenemos, es que es claro, el fiscal no es fiscal, el fiscal es un abogado de acusación. Es que hasta qué punto están las instituciones podridas, amigos. Cómo este tipo que ha tenido el menor poder en el Congreso de Diputados ha sido capaz de fagocitar, de parasitar todo el poder y de destruir todas las instituciones. Es que esta es la última batalla. Por eso es tan importante el caso Begoña Gómez. Si el caso Begoña Gómez no termina después de todas las pruebas y todos los presuntos delitos que están encima de la mesa, será el fin del Estado de Derecho. Será el fin del Estado de Derecho. Con todas las palabras. Y sólo habrá regeneración democrática cuando se haga justicia con esto. Porque mientras tanto, amigos, el país está hecho unos zorros. Cada día las colas del hambre son más grandes. Las carreteras están peor cuidadas. Estamos viendo que cada vez hay más personas pobres. Somos el país con más paro de toda Europa. Es un desastre. Y ya lo que faltaba. Los servicios de Renfe, pues con unos retrasos brutales. Vean las imágenes de Chamartín. Que el señor Puente las ha convertido directamente en una estación bananera. Y parece que en vez de estar en España, estamos en un país bananero. Vean las imágenes. Continuos retrasos. Trenes que se paran, trenes que no funcionan. Y mientras tanto, el señor de Atapuerca atacando a la prensa. Vamos ver.